¡Largaron la cuarta carrera! ¡Premio Pretor Dozul! Trata de hacer la delantera, el dos, el viento pasa, dos cuerpos de ventaja, lo sigue el cuatro, insondable, a la cabeza adentro corre uno el farsante, a dos cuerpos y cuarto por fuera el seis, Happy Warrior, a la cabeza corre el cinco, Super Havit, a un cuerpo y cuarto por fuera el siete, hasta el cielo, a varios cuerpos corre el tres, Roll Royce Class, a dos cuerpos por fuera corre el ocho, Rocotén en los últimos ochocientos metros, el dos, el viento pasa, dos cuerpos y cuarto, lo sigue el seis, Happy Warrior, a tres cuerpos mejora por fuera el siete, hasta el cielo, a un cuerpo y cuarto corre el cinco, Super Havit, a un cuerpo y medio por fuera el número cuatro, insondable los últimos quinientos metros, el dos, el viento pasa, varios cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera el seis, Happy Warrior, los de la cuarta, ya están en la recta final, el dos, el viento pasa, varios cuerpos, lo sigue por fuera el siete, hasta el cielo, adentro corre el seis, Happy Warrior, los últimos ciento veinte metros, floreando fácil, el dos, el viento pasa, gana la cuarta, y cruzaron el disco. Happy Warrior, a dos, el viento pasa, gana la cuarta, y cruzaron el disco. Happy Warrior, a dos, el viento pasa, gana la cuarta, y cruzaron el disco. Happy Warrior, a dos, el viento pasa, gana la cuarta, y cruzaron el disco. Happy Warrior, a dos, el viento pasa, gana la cuarta, y cruzaron el disco. Happy Warrior, a dos, el viento pasa, gana la cuarta, y cruzaron el disco. Happy Warrior, a dos, el viento pasa, gana la cuarta, y cruzaron el disco. Happy Warrior, a dos, el viento pasa, gana la cuarta, y cruzaron el disco. Gracias.